Es un partido difícil, el equipo está consciente, el cuerpo técnico, creo que todos estamos conscientes de eso, pero también estamos conscientes y tranquilos en el trabajo que venimos haciendo. Va a haber rotaciones, creo que se dijo en su momento, y todos están trabajando al 100. Por esa parte estamos tranquilos, y le toque a quien le toque, va a estar, y lo va a hacer de la mejor manera. Acaba de manifestar Fernando Saucedo, y en la opinión pública, de que prácticamente el fiel está eliminado, y dice que piensen lo que quieran, nosotros sabemos que tenemos que hacer en el segundo partido. No, creo que ahora no es el momento para entrar en ese juego, o en esa parte negativa, que creo que lo único que hace es hacernos daño. El grupo está muy fuerte, hemos tenido una reunión entre jugadores el postpartido, y también hace un par de días. Sabemos que el camino no es ese, de hacer caso a las críticas, a las cosas que no suman. Estamos conscientes de que la llave está abierta, así como ellos hicieron dos goles en casa, nosotros también tenemos la suficiente capacidad y equipo para hacer los goles que queramos en casa, así que estamos tranquilos. Adrián, volviendo al partido del sábado, ¿lo tomen como revancha este cotejo con Real Santa Cruz? No, no, es un partido nuevo, es un torneo nuevo, que se está encarando de diferente manera. Estamos peleando el título, perdón, la primera posición de nuestra serie. Los que nos siguen por debajo de, como te digo, de la primera posición están también cerca nuestro, y no podemos regalar, no podemos regalar nada. Es cierto que es un partido importante, pero es un torneo nuevo y diferente. ¿Se puede subestimar a Real Santa Cruz? No, para nada, ha hecho buenas contrataciones, tiene muy buen plantel, buenos jugadores, con mucha experiencia, y bueno, en su casa siempre se hace fuerte. Siempre es complicado jugar en la cancha de Real Santa Cruz, en el horario que nos ponen, y bueno, nosotros hacerlo nuestro. Adrián, ¿es la cabeza 100% en Real Santa Cruz, o un poco está en el partido del martes? No, ahora es Real Santa Cruz, creo que lo que no podemos hacer es saltar pasos, porque ambos torneos son importantes para nosotros. Lo primero que viene es mañana, encararlo, como te digo, de la mejor manera, tratar de sacar los tres puntos que queremos, seguir en la primera posición, y bueno, ya posiblemente se trabajará para el día martes.